Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. Por economía procesal me referiré en bloque a los seis dictámenes que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta Asamblea. Todos hemos escuchado alguna vez que los jóvenes son el futuro. Y efectivamente en México, de acuerdo con datos del Inegi, se estima que en 2020 se vivirán en promedio 78 años y para el 2050 el promedio de vida será de 81 años. Por lo tanto, en 23 años más de la cuarta parte de la población serán adultos mayores. De tal forma que debemos además de brindar mejor servicio de calidad a nuestros adultos mayores que al día de hoy tengan ellos la posibilidad de tener un servicio efectivo pero también de gran calidad y sentar así las bases para que nos permitan afrontar las necesidades de toda esta población. Actualmente el Consejo Nacional de Población con APO en México vive en más de 12 millones de personas mayores de 60 años. Lo que representa esto es el 10% de la población nacional. Sin embargo, su atención resulta compleja en tanto que se tiene que considerar aspectos además de la edad, por ejemplo, factores biológicos, sociales, económicos, culturales, entre otros. Desafortunadamente las personas adultas mayor constituyen un sector desprotegido en lo que a sus derechos se refiere. Además de enfrentar la pérdida de sus capacidades físicas y de ingresos para vivir, se enfrentan a contextos de violencia, discriminación, falta de acceso a los servicios de salud, trabajo, educación, vivienda digna y en general carecen de los medios necesarios para su desarrollo integral. Según algunos estudios realizados en el país sobre violencia intrafamiliar, el porcentaje de esta población que ha sufrido maltrato y agresiones oscila entre el 8 y 18%. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, 6 de cada 10 personas en México consideran que los derechos de los adultos mayores no se respetan. En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentamos diversos dictámenes que tienen por objeto exhortar primeramente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe detallado sobre la conveniencia de firmar por parte del Estado mexicano la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto ayudará a evaluar el camino que se debe tomar para que el Estado mexicano pueda procurarles mayor protección velando siempre por sus derechos humanos, seguridad y justicia. En segunda instancia, se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que se refuercen sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, procurar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Finalmente, proponemos reformar el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores por su origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra forma que atente contra su dignidad humana. Con esto, se consolida la inclusión, respeto, dignidad y calidad de vida de las personas adultas mayores. Recordemos que ellos son una fuente de conocimiento, valores y enseñanzas. Por tal motivo, debemos construir políticas públicas que garanticen su pleno desarrollo. Por otro lado, en este Senado de la República, hemos aprobado reformas en materia de transparencia, precisamente para optimizar el uso de los recursos públicos y erradicar la opacidad en su destino. Y si bien resulta fundamentar el uso racional de los recursos federales, es mayor cuando se trata del presupuesto que se destina para la atención e inclusión de personas con discapacidad. En México, de acuerdo con el INEGI, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son casi los 6 millones, lo que representa el 5.1% de la población total de nuestro país. Por tal motivo, hacemos un llamado a las entidades federativas para que rindan un informe a esta soberanía sobre el proceso que ha realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos del Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad enfrentan múltiples dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, sobre todo los relacionados con su accesibilidad y movilidad. Compañeras y compañeros senadores, les pido su voto a favor de estos seis dictámenes, que como ya escucharon, pues no solamente busca garantizar una mayor calidad de vida de los servicios de salud a los adultos mayores, pero también a las personas con discapacidad, para que tengan una mejor calidad de vida. Como legisladores, debemos tener presente que el compromiso del desarrollo humano integral de los grupos más vulnerables de nuestro país deben ser nuestra prioridad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Lilia Merodio Reza. La senadora Lisbeth Hernández Lecona nos ha dado su intervención para que se registre de manera íntegra en el diario de los debates. Para referirse al dictamen que exhorta a informar del proceso para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público, para las personas con discapacidad, se concede la palabra a la senadora Anabel Acosta Islas, y para referirse al mismo, después daré el uso de la palabra a la senadora Yolanda de la Torre Valdés. Gracias, señor presidente. A garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad del transporte público. Cabe señalar que entre las personas más pobres a nivel mundial, una de cada cinco se encuentra en situación de discapacidad, mientras que cerca del 60% del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran desempleadas. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 2014, revelan que casi 7.2 millones de personas reportan tener algún tipo de discapacidad, lo que significa una prevalencia del 6%. En ese sentido, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos y destinado recursos para crear las instituciones y mecanismos a fin de garantizar los derechos de este sector poblacional y contribuir a su desarrollo integral e inclusión. Sin embargo, aún persiste una brecha importante en el acceso a las condiciones adecuadas. La falta de accesibilidad a la infraestructura constituye un desafío formidable para cerrar la diferencia de las oportunidades que aún enfrentan. Nuestro país es eminentemente urbano. Más de siete de cada diez habitantes residen en localidades mayores a 15.000 habitantes, lo que se traduce en desafíos crecientes en términos de necesidades sociales, como lo es la movilidad. Como se señala en el dictamen, el transporte es una facultad de las denominadas residuales, por lo que su atención compete a las entidades federativas, conforme al artículo 124 constitucional. En esa virtud, plantean la pertinencia de hacer un llamado a las legislaturas locales para que consideren la incorporación de una cuota del 5% de concesiones de transporte público para el uso y la atención exclusiva para personas con discapacidad. Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que asciende a los 600 millones de pesos. Dichos recursos deberán orientarse a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con todos los demás. Compañeras y compañeros senadores, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que uno de los principios que deberá observar una política pública es la accesibilidad. Y en el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando por garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad para contribuir a su desarrollo integral, su inclusión en el mercado de trabajo, a la dinámica social y a la accesibilidad universal al transporte público. Por lo anterior, coincidimos con las promoventes para que se exhorte respetuosamente a las entidades federativas a fin de que rindan un informe sobre los avances del proceso que han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Por lo anterior, los invito a votar a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias, Presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. A la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano se remitió este punto de acuerdo para exhortar a la INAPAM a que fortalezca sus políticas públicas. Si bien es cierto que estamos involucrados en este tema, yo les quiero señalar que hoy en día nuestros adultos mayores, quienes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, hemos visto con tristeza que han sido abandonados. Por más política pública que podamos reforzar, no hay más como el fortalecimiento de los valores, del amor que la familia le puede transmitir a sus adultos mayores, quienes fueron ellos, que nos han dado los argumentos necesarios para ser hoy buenos seres humanos, quienes nos dieron su cariño, nos dieron su atención, nos cuidaron, nos vigilaron, nos educaron. Y hoy en día tenemos que retribuirles esa grande ocupación que tuvieron cuando nosotros éramos pequeños. En nuestro país, más de 121 millones de habitantes, vemos en la Ciudad de México cómo son abandonados y mueren adultos mayores, por no ser llevados al hospital, por no ser llevados al servicio médico, o por no darles un plato de comida. Esto ha caído en una ingratitud y en una falta de solidaridad, de apoyo a nuestros adultos mayores. Vemos que ellos están careciendo de la forma de movilidad, de escuchar, de poder observar, de moverse. Y por eso es que tenemos que hacer este llamado al INAPAM para que pueda fortalecer sus políticas públicas. Vemos que el 10% de la población de adultos mayores está en esta situación, donde el 67% no puede subir o bajar escaleras, que se limitan para poder ver, que no pueden ser operados, que no pueden trasladarse al servicio médico, o que peor aún, no pueden ni siquiera llevarse un pan de alimento. Y para ello es necesario y nos apremia que haya gente profesional también que esté a cargo de esta capacitación permanente y una certificación del personal médico para una atención oportuna y adecuada en el sector salud. Además, es necesario consolidar y ampliar los esquemas laborales, de vivienda, educativos. Esto significa transitar de modelos asistencialistas e introspectivos a uno proactivo y resolutivo, que genere y consolide herramientas para el trabajo, la educación y la salud. Coincidimos con el dictamen al señalar que estas políticas públicas deben de estar acompañadas de programas gubernamentales, federales, estatales y municipales, que promuevan la ocupación, la asistencia y las retribuciones justas para nuestros adultos mayores. En este tenor, los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas para que se refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Que vivan en plenitud los adultos mayores. Muchas gracias.